Todos los gatos son únicos, pero ¿y si te dijera que el color de su pelaje puede darte pistas sobre su personalidad y salud? En este vídeo vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los gatos para explorar cómo el color de su pelo, el tamaño del cuerpo e incluso las marcas del pelaje pueden revelar detalles sobre su carácter. Prepárate para descubrir secretos escondidos detrás del color de tu gato. Pero antes de ver la personalidad de los gatos naranjas, negros o blancos, vamos a ver por qué ocurre esto. ¿Se puede conocer la personalidad de un gato según su color? Aunque suene sorprendente, la personalidad de un gato puede estar marcada por el color de su pelaje, y se cree que esto se debe a las siguientes razones. Genética del color. El color del pelaje de un gato es el resultado de su genética heredada de ambos padres. Los genes que determinan estos colores a menudo están vinculados al sexo del gato, lo que sugiere una posible conexión entre el color y ciertas características de comportamiento. Por ejemplo, los gatos machos tienen una probabilidad mucho mayor de ser de color naranja, debido a cómo se transmite la pigmentación genéticamente. Mientras que los gatos carey suelen ser hembras debido a la forma en que se combinan los genes de su color en su ADN. Selección natural versus selección por los humanos. En la naturaleza, los gatos eligen sus propias parejas y se reproducen sin intervención humana, lo que significa que la distribución del color del pelaje es un proceso natural. Hay estudios que han observado que los gatos de ciertos colores, como los naranjas, pueden exhibir estrategias de apareamiento únicas, lo que podría implicar una tendencia hacia personalidades más extrovertidas en estos gatos. Raza pura y personalidad. Aunque no se ha demostrado una correlación directa entre el color del pelaje y la personalidad en gatos de raza pura, es importante reconocer que la personalidad puede ser heredada. Esto significa que ciertos rasgos de personalidad pueden estar más presentes en razas específicas, las cuales a menudo se crían por colores particulares. Diferencias de temperamento entre sexos. Existen diferencias comúnmente reportadas en el temperamento y la personalidad entre gatos machos y hembras, que podrían tener una base en la genética del color. Los gatos machos a menudo se describen como más relajados y amigables, mientras que las hembras pueden ser más reservadas o nerviosas. Las variaciones naturales en el comportamiento entre sexos junto con la asociación entre el color y el sexo sugieren que podría haber una correlación entre el color del pelaje y ciertos rasgos de personalidad. Percepción humana y estereotipos. La manera en que percibimos y tratamos a los gatos basándonos en su color del pelaje también puede influir significativamente en su comportamiento y personalidad. Si asumimos que un gato de cierto color tendrá ciertos rasgos de personalidad, nuestras interacciones con él pueden reforzar o promover estos comportamientos creando una profecía autocumplida. Esto demuestra cómo nuestras expectativas y acciones pueden afectar el desarrollo de la personalidad de nuestros gatos, independientemente de sus predisposiciones genéticas. Bien, ahora que hemos visto cómo es posible que existan personalidades asociadas al color de los gatos, vamos a ver cómo es cada uno de ellos. Gatos naranjas. Los gatos naranjas realmente destacan en el mundo felino, y te voy a contar por qué. Si alguna vez te has cruzado con uno, sabrás que su energía es única. Son inteligentes, longevos y tienen una habilidad especial para ganarse la confianza de las personas y socializar, ya sea en el campo o en la ciudad. Lo curioso es que la mayoría son machos, gracias a la genética detrás de su vibrante color naranja. Estos gatos son extrovertidos por naturaleza, juguetones y amigables, tanto que a veces parecen más perros que gatos en su manera de interactuar con nosotros. Además, es posible que te encuentres con alguno luciendo pecas adorables, especialmente en la nariz y los labios, un detalle encantador que se vuelve más común con la edad. Pero atención, su salud dental requiere cuidado especial debido a una mayor susceptibilidad a la gengibitis. Gatos blancos. Tienen un carácter afable y son increíblemente familiares, mostrando menos timidez que sus compañeros de otros colores. Pero, ¿alguna vez has oído que los gatos blancos son sordos? Bueno, pues esto no es del todo cierto. Aunque el gen que les da su pelaje blanco puede estar relacionado con la sordera, especialmente en aquellos con ojos azules, no todos los gatos blancos padecen esta condición. De hecho, los que no tienen ojos azules raramente son sordos. Si nos adentramos en sus personalidades, estos gatos tienden a ser más independientes, pero esto no les impide formar vínculos profundos con sus cuidadores, mostrándose también muy cariñosos a su manera especial. Y si tienes un gato blanco, recuerda cuidar su piel del sol, ya que su pelaje puede hacer que ciertas condiciones, como acné felino, sean más visibles. Y vayamos ahora al color opuesto al blanco, gatos negros. Lejos de mitos y supersticiones, estos felinos son uno de los compañeros más cariñosos que podrías tener. Atrás quedaron ya los días en que se les asociaba solo con la mala suerte. Si conoces a alguien que tenga un gato negro, estoy segura de que te podrá confirmar que son pequeños buscadores de afecto, que se acurrucan en su regazo, demostrando su amor y lealtad. Y ahora vamos a ver un dato sorprendente. Lo que les hace únicos no termina en su comportamiento. Genéticamente, el pelaje negro es el resultado de un rasgo llamado melanina M, que no solo les da este color profundo y enigmático, sino que también podría brindarles cierta protección contra enfermedades. Sin embargo, esto no les hace invulnerables. Es más, a pesar de su encanto, los gatos negros a menudo son los últimos en encontrar un hogar. Si decides darle una oportunidad a uno, prepárate para un compañero juguetón, curioso y con una personalidad que te cautivará. Gatos grises o azules. Si alguna vez has tenido el placer de encontrarte con un gato gris o azul, como se les conoce cariñosamente debido a su singular pelaje, sabrás que son criaturas excepcionales. No es solo su apariencia lo que les hace destacar. Su comportamiento combina a la perfección la picardía con una naturaleza amante de la diversión. Los gatos de este color, especialmente los de razas como el azul ruso o el nebelung, son conocidos por su carácter juguetón y su capacidad para atraer alegría a cualquier hogar. Se adaptan muy bien a la familia, aunque pueden ser un poco tímidos con visitantes desconocidos, mostrando una disposición serena que muchos encuentran encantadora. Este equilibrio de características les convierte en compañeros ideales para aquellos que buscan un gato con una personalidad compleja pero acogedora. Y para aquellos preocupados por las alergias, el azul ruso en particular es conocido por ser la opción más amigable, ya que produce menos de la proteína que típicamente causa reacciones alérgicas. Gatos Carey y Calico Si alguna vez has tenido la suerte de cruzarte con un gato Carey o Calico, sabrás que su belleza es tan única como su personalidad. Estos gatos, casi siempre hembras debido a su particular genética, destacan por su espíritu independiente y en ocasiones actitudes desafiantes. Un estudio reciente sugiere que estos gatos pueden ser más propensos a comportamientos agresivos como bufar o golpear, especialmente en situaciones estresantes como las visitas al veterinario. Sin embargo, no te dejes engañar por esta faceta de su personalidad. Los Carey y Calico son igualmente capaces de mostrar un afecto profundo y lealtad hacia sus humanos, convirtiéndolos en compañeros leales y cariñosos. Este carácter fuerte y leal, combinado con su estética impresionante, hace de los gatos Carey y Calico compañeros fascinantes y amorosos que enriquecen la vida de quienes les acogen en sus hogares. Y ahora, antes de ver el siguiente punto, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. Gatos bicolor Los gatos bicolor son gatos verdaderamente camaleónicos, no solo en apariencia, sino también en personalidad. Estos felinos pueden sorprenderte un día con su afecto desbordante y al siguiente mostrarse distantes, eligiendo cuándo y con quién compartir su tiempo. Esta capacidad para ser tanto sociables como reservados les convierte en compañeros fascinantes. Y aunque algunos estudios sugieren que pueden ser esquivos o ser muy disfrutones de su propio espacio, es importante recordar que cada gato es único y su personalidad puede variar ampliamente. Curiosamente, la percepción de los gatos bicolor varía enormemente de una cultura a otra, lo que demuestra cómo los colores de un gato pueden influir en nuestra interpretación de su personalidad. Mientras que en algunos lugares se les ve como gatos distantes, en otros son considerados sociables y afectuosos. Por eso, si estás pensando en acoger a un gato bicolor en tu vida, prepárate para un compañero con una personalidad tan variada y rica como su pelaje. Gatos atigrados Los gatos atigrados no solo capturan la vista, sino también el corazón. Son el ejemplo perfecto de compañeros sociables y extrovertidos, siempre en busca de una mano amiga para acariciarles o un juego para entretenerse. Su curiosidad les lleva a explorar cada rincón de su entorno, mientras que su inteligencia les hace maestros en encontrar maneras innovadoras de mantenerse entretenidos. Más que simplemente mascotas, los gatos atigrados son compañeros leales y juguetones que enriquecen cada día con su presencia. A menudo se les encuentra buscando afecto o proponiendo juegos, demostrando que su amor por la diversión solo es superado por su amor por quienes los cuidan. Y si observas con atención, es posible que descubras esa distintiva M en su frente, un sello que les hace aún más especiales. Gatos siameses Los gatos siameses o también llamados gatos point tienen una personalidad tan única como su pelaje. Estos gatos, con su distintiva coloración que oscurece las extremidades, nariz, oreja y cola y un cuerpo de tonos más claros, son más que sólo una cara bonita. Los siameses marrones son conocidos por su independencia y autoconfianza, mientras que los de tonos crema tienden a ser más dóciles y cariñosos. Pero más allá de sus colores, lo que realmente hace a los siameses destacar es su intensa conexión con los humanos y con otros animales. Además, a estos gatos les encanta conversar, por lo que debes prepararte para escuchar unos cuantos maullidos cada día. Su naturaleza sociable les hace perfectos para aquellos que buscan más que una mascota, aquellos que lo que buscan es un miembro de la familia que realmente se comunica y se vincula con sus seres queridos. ¿Pero sabías que los gatos Point tienen una curiosidad única? Se trata de su pelaje, y es que cambia de color según la época del año, como lo oyes. En el vídeo que aparece en pantalla te cuento todo esto con más detalle. Entra a verlo y descubre cómo de peculiares son estos gatos. ¡Gracias por verlo!